La Defensoría del Pueblo advirtió que las geomayas y las rejas metálicas de la Costa Verde se encuentran en mal estado y que podrían ocasionar accidentes. Asimismo, reportó la presencia de covachas en el lugar. Kilómetros de geomayas en mal estado, rejas metálicas completamente oxidadas. Así es como se encuentra la única medida de seguridad que tiene el acantilado de la Costa Verde. Según la Defensoría del Pueblo, los puntos más críticos se ubican en Miraflores, Chorrillos, Barranco y Magdalena del Mar. A simple vista se puede observar cómo las rejas de este acantilado se encuentran en pésimo estado, el metal completamente oxidado. Y si nos movemos hacia este punto, encontramos que las geomayas también se encuentran en estado de abandono. Inclusive en esta parte alta se encuentran sostenidas de unos cables. Los principales perjudicados son las personas, sean conductores o peatones, que transitan por esta vía metropolitana, que es la Costa Verde. Porque el deterioro implica una situación de riesgo, porque caen piedras, se acumulan elementos, se saturan las mallas. Entonces, en cualquier momento eso se puede romper y genera que se rompan también el cerco perimétrico que está en la parte baja del acantilado. Y en cualquier momento puede producir un accidente. Y al hacer un pequeño recorrido por el acantilado, encontramos que en ciertos puntos no hay rejas, precisamente como este espacio. Pero a este peligroso panorama, se suma que la zona ha sido tomada por alcohólicos y drogadictos. Hace algunos días, se realizaron diversos operativos para erradicarlos del lugar. En ese momento entonces, con el equipo, el grupo Olaya del distrito de Chorrillos, estamos ingresando a estas covachas. Lo primero que nos encontramos, miren, encendedores aquí. Y fíjense, esto es impresionante, realmente la cantidad de cosas que han encontrado aquí los agentes. Un colchón en este punto. Pero al parecer, unos días después, ellos regresaron nuevamente. Esta es la basura que al parecer ha sido abandonada por personas de malvivir que han llegado hasta este punto para hacer de este lugar sus guaridas. Vemos que incluso han amarrado una soga con la geomaya que protege este acantilado, haciendo presión en ella. Algo que podría ser fatal si es que ocurre un derrumbe o un sismo. Por eso, la Defensoría del Pueblo resaltó el peligro de la presencia de covachas en el acantilado. Esas no son zonas para que las personas habiten. El riesgo es para ellos porque se están exponiendo a cualquier derrumbe o colapso en estos acantilados. Se exponen al riesgo de sufrir caídas o accidentes. A este panorama se suma que en la bajada de Chorrillos hacia la Costa Verde, precisamente en esta parte de la curva, la pista se encuentra con varios huecos. Algunos choferes, para evitar dañar su vehículo, evitan cruzar por este punto. Algo que terminó ocasionando tráfico en la zona. Adicionalmente, sostuvo que la seguridad de las geomayas es responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima y los municipios distritales.